Hola chicos, el día de hoy tuvimos nuestra segunda clase virtual de matemáticas. Me dio mucho gusto a todos los que estuvieron presentes. Sin embargo, si tú estás viendo este video y no estuviste presente, no te preocupes. Puedes ver un pequeño resumen de lo que hicimos el día de hoy. Para empezar, quisiera platicarles que el día de hoy tuvimos dos cumpleaños, Hipólito y Nicolás, el cual a través de este medio pudimos cantarle las mañanitas. Iniciamos el día de hoy nuestra clase con una pausa activa. La pausa activa fue cantar y bailar una canción en Maori, la cual nos habla sobre el valor de la amistad y la importancia de la paz. El día de hoy trabajamos ángulos interiores en polígonos regulares. Nuestro finalmente fue identificar qué es un polígono regular y sus ángulos interiores. A través de esta presentación podrás identificar y recordar que es un polígono regular. Leímos nuestra sección de Comprendo en una lectura compartida con todos tus compañeros y a su vez iban subrayando lo que ellos consideraban importante. Esta parte y esta sección se encuentra en la página 83. También leímos nuestro espacio procedimental que se encuentra en la página 83. Recordando todo esto que ya habíamos trabajado el día lunes en nuestra clase virtual. Simplemente fue para aclarar y despejar si alguien no tenía duda. A continuación ves que es un polígono regular. Un polígono regular son aquellas figuras las cuales sus lados y sus ángulos interiores son iguales. El triángulo que tú ves ahí es un triángulo equilátero. Es el único que cuenta como polígono regular. Hay otra clasificación de triángulos los cuales no están dentro de los polígonos regulares porque no tienen ni sus lados ni sus ángulos iguales. Los polígonos regulares podemos identificar sus ángulos a través de un transportador. Sin embargo existe una fórmula que nos facilita el trabajo y a no usar el transportador. La fórmula es la siguiente, n-2 por 180. n significa el número de lados que tiene el polígono regular. A esto se le resta 2 y se multiplica por 180. El resultado es el total de todos los ángulos de la figura. Sin embargo para conocer cuánto mide cada uno lo tienes que dividir entre el número de lados. Por ejemplo, intenta hacer este ejercicio en casa con las indicaciones que se ven a continuación para poder identificar paso a paso los datos de la fórmula. Muy bien, estás listo para resolver también los ejercicios del diario de aprendizaje. A continuación te dejo para que puedas realizar tus actividades. Me da mucho gusto que te sigas esforzando en estas actividades. Recuerda que los triángulos no son polígonos regulares. Que hay triángulos caleno, triángulos isósceles y a ellos tienes que medirles cada uno de sus ángulos porque sus lados no son iguales. Agradezco mucho tu atención, agradezco que te encuentres bien y deseamos de todo corazón del Colegio Hillary que sigas esforzándote con tus actividades. Gracias. Gracias.